La verdad que el preparativo fue bastante arduo, pero bueno, logramos lo que queríamos, que fue ampliar y remodelar el local, sobre todo para una mayor comodidad para nuestros clientes, y bueno, que tengan más espacio y a la vez encontrar cositas nuevas, así que bueno, la verdad que estamos contentos. Bueno, querés contarnos un poco de qué se trata de esas cositas nuevas que han llegado, porque se ve la verdad que muy amplio y con mucha mercadería local. Bueno, más allá de las marcas con las que siempre trabajábamos, seguimos con las mismas, pero anexamos ya todo lo que es la temporada de otoño, inclusive ya invierno. Por ahí muchos gorros, bufandas para nenas, toda la nueva tendencia en lo que es colgantes, mucho el dorado, lo mismo que los aros, por ahí bueno, se siguen usando las argollitas, los chapones, bueno, y también volviendo a lo de nena, también squishies que están de última moda, y accesorios para el pelo, maquillajes también, libretitas, agendas con lentejuelas, que por ahí es lo que más sale actualmente. Bueno, además también continuamos con toda la línea de lo que es plata, plata y oro, acero, acero blanco, y bueno, ya tenemos toda la nueva temporada también, con muchos ingresos, muchos dijecitos nuevos, muchas pulseritas, cadenitas, así que bueno, también esperamos para que puedan pasar a ver. Ahora, en lo que será la temporada otoño-invierno, ¿hay algún producto que sobresalte por los otros? ¿Alguna moda en particular? Ya veníamos hace unos meses recordando lo que era el boom de las lentejuelas. Sí, bueno, las lentejuelas continúan, en el caso de las nenas siguen los unicornios, pero también mucho lo que son los flamencos, que también están de última moda, mucho las llamitas, algunos cactus, y bueno, en el caso por ahí ya de las chicas más grandes, por ahí se usa mucho el animal print, o sea, viene toda la tendencia por ahí en distintos colores, pero dentro de ese estilo. Bueno, invitamos a todos que se acerquen a conocer las refacciones, y este no es nuevo, pero lo novedoso de lo que quedó ahora, así esas joyas, y amplio para que, bueno, vean la variedad de productos que tienen. Sí, por supuesto, los esperamos, bueno, de lunes a sábado estamos de 9 a 12, y de 17 a 20 a 30, bueno, así que los esperamos, y bueno, aprovecho para agradecer a todos nuestros clientes, porque bueno, sin ellos no hubiese sido posible esto, y bueno, a ustedes también por hacer más parte.